¡Uy! ¡Uy! Se me quedó muy bien. Muy buenas tardes, camaradas. Estoy aquí con mi amigo El Grillo. En España se llama Pepito. Voy a daros un comunicado muy importante. Hola chicos, soy Inoa y estáis viendo Rose Jevy. Básicamente es un aviso y es que esta vez es Nidia la que está de exámenes. Es la semana de exámenes de Nidia. Por lo tanto no vamos a poder video reaccionar y no vamos a poder subir las reacciones porque no quiere decir que os quedaréis sin ellas. Este domingo sí habrá video porque es la Japan Weekend de Madrid y vamos a ir el día sábado. Esperemos que no os importe que esta semana no haya video. Siempre os hacemos un aviso, pero es que nos gusta teneros informados de lo que hacemos. Y que muchísimas gracias por estar ahí, por vernos, por tener también paciencia con los exámenes y mucha suerte a todos aquellos que tengan exámenes ahora mismo o que vayan a entrar en exámenes. ¿Quieres decir algo? Porque yo creo que ya he dicho todo. Patatas. Maravilloso. Un saludo y un abrazo muy fuerte para todos y nos vemos en la próxima entrega. Chao. No, no sé guiñar los ojos. ¿Así se gui... Sí.